En el mundo de los carros hay muchas formas en las que podemos dividirlos, por tipo, por carrocería, por segmento, podemos hablar de carro sedan, de segmento A, B o C, podemos hablar de camperos, podemos hablar de SUVs, podemos hablar de pickup, también podemos clasificarlos por el consumo y uno puede decir, este carro o estos carros son dragones de gasolina o estos carros son muy económicos de consumo, también podríamos hablar de carros alticos, carros bajitos, hay de todo tipo. Y hay una clasificación que en lo personal yo la tengo muy presente, carros comerciales y carros no comerciales, claro, esto no quiere decir que un carro que no goce de mucho comercio no se deba comprar, claro que se puede comprar porque hay algunas ventajas y es por eso que en este video vamos a hablar de las cosas buenas y malas de comprarte un carro ya sea comercial o un carro no muy comercial. Ahora, si se preguntan por qué un carro puede llegar a ser más comercial que otro en especial cuando es inferior en especificaciones técnicas en seguridad y otras cositas, pues bueno, hay que tener muy presente que estamos en un país de ingresos medios bajos, por ende, algunas prioridades cambian. Por ejemplo, una característica muy esencial para que un carro sea comercial es que sea muy fiable, o sea que casi no moleste. Esto tiene que ver mucho con, por ejemplo, los carros muy básicos tienen esa gran ventaja, como al tener menos piezas, sobre todo menos piezas electrónicas, pues tienden a dar la sensación de que son más fiables. Porque por probabilidad, al haber menos piezas que fallen, pues fallará menos, claro, no en todos los casos, pero suele pasar. Segunda cosa importante, hay carros que sí son de muy buena calidad, a pesar de que, por ejemplo, vienen mejor equipados. Un ejemplo, los Mazdas. Si uno compara, el carro promedio de Mazda es mucho mejor equipado y viene más completo que el carro promedio de Chevrolet, sobre todo hablando de modelos 2015 hacia atrás. Entonces, algo muy importante para que un carro sea comercial es que sea bastante fiable mecánicamente. El segundo aspecto muy, muy importante es que, obviamente, que no falle tanto, pero que si lo llega a hacer, sea barato de arreglar. Y es aquí donde entra algo súper importante, la representación de la marca. Y en ese caso, Chevrolet en Colombia se lleva el primer lugar. Es la marca que mejor representación tiene. Y no solo es la que mejor representación tiene, que significa que le puedes conseguir repuestos a la mayoría de los carros Chevrolet prácticamente en todo el país sin mucho esfuerzo. Sino que también te salen relativamente baratos en comparación de otras marcas. Entonces, como estamos en un país con ingresos medios bajos, la mayoría de las personas buscan un carro que sea fiable, pero que cuando se llega a dañar, porque todo carro se puede dañar, le resulte fácil y barato arreglarlo. Entonces, estas dos cositas, por el momento, es lo que hace un carro que sea muy, muy comercial. En tercer lugar, vamos a encontrar que algo muy importante para que un carro sea comercial es que sea lo más eficiente en el consumo posible. Vuelvo y digo, estamos en un país de ingresos medios bajos. La gran mayoría de personas, no todos, pero la gran mayoría de personas van a buscar un carro que no consuma tanta gasolina, en especial hoy en día que la gasolina está tan costosa. Entonces, estas serían las tres principales razones por las cuales un carro puede llegar a ser más comercial que otro. Ahora sí, vamos al tema que nos atañe. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de comprarte un carro comercial o no comercial? Vamos con las ventajas de comprarte un carro comercial, retomando lo que ya mencionamos. Cuando te compres un carro comercial, te va a resultar primero muy fácil de vender. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están dispuestas a comprar ese carro. Y no solo eso, y aquí viene la segunda ventaja. Estarán dispuestas a pagar un poquito más para tener ese carro a pesar y de pronto que tenga menos especificaciones, sea inferior en muchos aspectos a otros carros menos comerciales. Y aquí hago un paréntesis para las personas que estoy seguro que piensan o quieren escribir, es que yo no compro un carro para venderlo, yo no me dedico a revenderlo. Ojo, y este es un consejo que le doy. Siempre que compren un carro, piensen que lo van a vender. Porque usted no sabe en qué momento le llega una emergencia, necesita plata rápido. Y una de las cosas que más fácil se vende de alto valor son los carros. Y si no tienes un carro comercial, vas a sufrir mucho para venderlo, te vas a demorar mucho o en su defecto le vas a perder mucho dinero. Entonces, aquí hay una gran ventaja con los carros comerciales. Si te llega una urgencia, una emergencia y tienes que vender el carro, probablemente lo vas a hacer mucho más rápido y perdiéndole menos dinero que si te compras un carro no comercial. En contraparte, y a pesar de que es una desventaja que un carro se demore en vender y que pierda, digamos, más valor, puede llegar a ser ventajoso. Y aquí viene la ventaja de comprarte un carro no comercial. Y es que si eres el comprador y eres astuto y eres paciente, te puedes comprar un carro muchísimo mejor por el mismo precio. Y estamos hablando de que en comparaciones de equipamiento, seguridad, desempeño, muchas cosas, menos comercio, te puedes comprar un carro mejor en todos esos sentidos a un precio igual o inferior que otro carro que sea comercial. Para que entiendan mejor, les voy a dar un ejemplo. Con lo que se compra un Chevrolet Aveo modelo 2011, te puedes comprar un Skoda Fabia 2011 que es superior al Aveo en todo. Menos en comercio, pero en todo. Y no solo el Skoda Fabia, digamos, si quieres un poquito más de comercio, no te quieres ir tan al extremo con lo que te compras un Aveo 2011 o 2012, te puedes comprar un Ford Fiesta modelo 2011 que es infinitamente superior a este carro en especificaciones técnicas y sobre todo en seguridad. Por otro lado, cuando hablamos de desventajas de comprarte un carro no comercial, una de las primeras cosas que salen a relucir es el hecho de que puede resultar costoso y difícil arreglarlos cuando se dañan. Dado y usualmente por su baja representación en el país. Y no solo la baja representación, sino que muchas veces si el carro nunca tuvo éxito, ni siquiera cuando llegó nuevo, pues vas a encontrar que son muy pocos los carros que están circulando en el país. Y digamos los negocios que se dedican a comprar repuestos, pues no les va a interesar mucho llenar su stock de repuestos que probablemente nunca se vendan. Entonces, cuando eres el salado que tienes en el carro, el único carro en tu pueblo o en tu ciudad o de los poquitos que hay y se te vara, probablemente no le vas a conseguir piezas y eso es tremendamente feo. Porque cuando estamos hablando de marcas como, por ejemplo, Peugeot o estamos hablando de marcas como St. John o incluso marcas que hacen carros tan buenos como Mitsubishi, pero que también tiene una muy mala representación de la marca, pues vas a darte cuenta que cuando te varas, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, puede durar varios días varados e incluso, digamos hablando de Peugeot, puede durar meses varado antes de que te llegue el repuesto. Pero siguiendo esa misma línea, el hecho de que los carros poco comerciales son poco comunes y muy pocas personas llegan a tenerlos, pues resulta ventajoso para cierto tipo de personas que no les gusta tener lo mismo de los demás, ¿no? Porque cuando comienzan a ver este tipo de personas, ven esos carros, por ejemplo, un Mazda 2, un Mazda 3, ven una V o ven una Spark GT, comienzan a decir, ah, es que esos son carros flechas, carros flechas que cualquier tiene. Entonces, sí es muy ventajoso para estas personas. Y otra ventaja que se tiene con los carros poco comunes es que suelen robárselo menos. Digamos, cuando hablamos de carros comerciales como el Kia Picanto, el Spark GT y carros similares, pues se los roban demasiado para precisamente revender sus piezas por ahí en el mercado negro. Algo que no suele pasar con los carros que casi nadie tiene, así que también se vuelve una ventaja. Y por supuesto, no solo es una ventaja a nivel de seguridad y monetario, porque bueno, si no te roban el carro no pierdes plata, sino también cuando vas a comprar el seguro todo riesgo. Un carro que tenga menos índice de robo, pues la póliza saldrá más barata. Así que también te vas a ahorrar un dinero por ese lado. Como pueden darse cuenta, no todo es malo cuando hablamos de un carro poco comercial. Tiene sus ventajas tanto en lo que es exclusividad, tanto en lo que es equipamiento y sobre todo en temas monetarios. Al tener menos comercio, termina siendo menos robado, menos apetecido, puedes conseguirlo más barato. Entonces, tiene sus cositas buenas. Claro, también está lo malo, sobre todo en la parte que son los repuestos. Ya entrarás a mirar qué pesa más para ti, ¿no? Si las cosas buenas o las cosas malas y entrarás a mirar qué escoges. Un carro que sea muy comercial o que tenga menos comercio, pero que te ofrezca más y además que te pueda dar un poco más de tranquilidad. Ahora pregunta para ti. Después de todo lo dicho, ¿qué es más importante? ¿A qué le das, a qué le has dado y a qué le seguiré dando más peso? ¿A las ventajas que tiene un carro que es muy comercial o a las ventajas que te da un carro que no es muy comercial? Dímelo en los comentarios. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya sabes que me puedes apoyar dejando muchos me gustas, muchos comentarios, compartiendo esto en todas las redes sociales, suscribiéndote si no lo has hecho, dándole a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. Recuerda que les estoy pidiendo a ustedes que me dejen en los comentarios pues cuáles son los temas que les gustaría ver en videos próximos. También que me hagan recomendaciones sobre nuevas secciones semanales o quincenales para incluirlas en el canal. Muchísimas gracias por verme. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!